¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo darme cuenta! ¡Eh, Teo, foto de la foto! ¡Qué bien, él hizo literal! ¡Cara de calculadora! ¡Muy bien, Teo! ¡Uso la calculadora como una máscara! Calculadora, Vico de San Juan, está haciendo el igual también. Todo el igual, ¿eh? Sí, igual también. Igual de Gregorio de Santa Fe. ¡Santa Fe! ¡Qué bien! Me encanta conocer la calculadora y que los chicos y las chicas puedan aprender a usarla. Todavía están a tiempo de mandarnos fotos, arroba, canal, paca, paca, arroba, seguimos educando en Instagram. Recuerden que la cuenta tiene que ser pública. Pública, ahí está. Y si siguen a arroba, canal, paca, paca, arroba, seguimos educando, la foto llega más rápido. Bien, ahora nos vamos a ir preparando los materiales porque ya se viene la clase de plástica con la maestra Nati. Recordamos entonces, vamos preparando hojas blancas, hojas de colores, pegamento y lápices marcadores o témperas si tenemos. ¿De qué color? Rojo, amarillo y azul. Ahí está, vamos preparando todo y mientras preparamos eso, nos quedamos viendo un video de actividad física para tener ideas así para hacer ejercicio el fin de semana. Lo vemos, vemos a la profe. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia, la profesora de Educación Física. Hoy traje un nuevo juego, una nueva actividad para que hagan en sus casas. Espero que estén listos porque hoy vamos a trabajar la fuerza abdominal. Para este juego vamos a necesitar unos peluches o juguetes que tengan en sus casas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a tener que agarrar con los dos pies juntos y acostándonos en el piso los vamos a tener que llevar hasta el otro lado. Pero no los puedo soltar hasta que no llegue a tocar el piso. ¿Están preparados y preparadas para hacer abdominales? Vamos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Espero que lo hagan en sus casas, que junten todos los materiales y nos pongamos a hacer educación física desde casa. Cuídense, nos vemos en la próxima actividad. Todas las actividades las pueden encontrar en los cuadernillos de Seguimos Educando según el nivel que les corresponda. Para obtenerlos impresos o online pueden conseguirlos en esta página. Genial, ¿eh? Hay de todo en la página. Seguimos educando. Sí, sí. Y me gusta eso de que vas con los pies tú llevando para un lado. ¿Atrás? Y después podés traerlos también. Ahí está. Muchas gracias. O tirarlos para el costado. Mirá, todas esas. Sí, todas esas variantes. Se me ocurrieron a mí mirando. Muy bueno. Podés probar el piso. Bueno, vamos a la clase de plástica. Yo digo que sí. Tenemos que recibir a la profe, Nati, que me parece, me parece que está del otro lado. Ahí está. Está golpeando la puerta. Sí, 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 sí. Golpea. Ahí va. ¡Bienvenida! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va la distancia? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Cómo están tanto tiempo? Bien, bien. Con muchas ganas de hacer esta clase que tanto nos gusta. Ay, bueno, qué bueno. A mí también me encanta. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar viendo un artista plástico. Sí, un artista plástico llamado Piet Mondrian, que trabajaba con ciertos colores, ciertas formas. Ahora vamos a ver unas imágenes, así les voy a ir mostrando y vamos investigando más. Ahí vemos. Y aprendiendo cómo trabajaba este artista plástico. ¿Qué podemos, qué vemos de esta obra de arte? ¿Cómo la podemos describir? Que hay formas geométricas. Usa ciertas formas geométricas, formas simples en general, o sea, trabajaba con planos, de color, lisos, usaba líneas rectas, verticales y horizontales, negras particularmente, y que cuando se iban cruzando esas líneas van formando cuadrados y rectángulos, ¿no? Entonces, y además los colores en particular, ¿por qué piensan que son esos? ¿Se les ocurre por qué? Amarillo, rojo, azul. Blanco y negro. Blanco y negro. ¿Por qué quedan bien? ¿Les suena algo a esos colores? Particularmente el azul, el amarillo y el rojo. Los primarios. Son los colores primarios, sí. Y no tiene nada que ver con... Muy bien, pasen esta clase. Muy bien. No tiene nada que ver igual con la primaria, ni primer grado, aunque nos gustaría. Yo pensé que sí. Que eran los colores de primer grado. Sí, la bandera de primer grado. Son los colores con los que se forman todos los colores. Son los colores más importantes del círculo cromático, ¿sí? Cuando los mezclás aparecen los otros colores. Exactamente, pero ojo, porque el azul, el amarillo y el rojo necesitamos los pigmentos puros, ¿no? O sea, no podemos mezclar el naranja y el verde y formar azul. El azul solo se consigue azul, ¿sí? Pero para formar, por ejemplo, el naranja, podemos mezclar el rojo y el amarillo. Igual después vamos a ver bien... Ya tenemos que hacer ese experimento de... Vamos a ver cómo se las mezcla, sí. Vamos a ver cómo se las mezcla de colores. Mi pirincho me lo estaba a dirte. Te decía, ¡chastre! Vamos a ver todos los colores que podemos formar a partir de los colores primarios. Y además, el blanco lo que genera es aclara los colores y el negro los oscurece, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es inspirarnos en los cuadros de Piet Mondrian para hacer una obra con líneas rectas, verticales y horizontales negras, colores primarios y los espacios vacíos los vamos a dejar en blanco. Perfecto. Buenísimo. Sí, vamos. Te cambio de lugar. Vamos, perfecto. Les quiero hacer una pregunta. ¿Vieron el cuadro que vimos hace un rato? ¿Qué les da sensación de movimiento o de rigidez? Y para mí está bastante quieto. Sí. Queda como quieto, como queda toda la estructura quieta. Bueno, él intentaba generar eso también con sus cuadros. Entonces, les voy a dar, en casa vamos a necesitar, me estaba olvidando, hojas, grandes, blancas preferentemente, y vamos a recortar con ayuda de alguien que está en casa, de la familia, tiritas de color negro como usaba Mondrian. Si no tenemos tiritas, podemos usar un marcador negro, un lápiz. Puedes agarrar una regla y hacer como distinta. La idea de usar las tiritas negras es para poder superponer, pero por ejemplo, yo acá traje hojas negras, ¿no? Entonces, podemos recortarlas de diferentes tamaños también, porque quizás las podemos hacer más anchas, no sé si se ve bien ahí, ahí va, o más finitas. Finita, finita. Y si, por ejemplo, yo quiero, no sé, corté todas de este largo porque son las hojas que tengo, pero necesito que sea un poco más cortita, la puedo achicar. Ajá. Sí, para adaptarlo a lo que quiero hacer. Si quiero alargar, no, voy a poner dos juntas. Y si quiero alargar, ponemos dos juntas, o una hoja más grande. Bueno, y si en este momento quieren hacer la actividad con nosotros, pueden dibujar con una regla y con un fibro. Vamos. Claro. Ahí es. Entonces, vamos a armar nuestro propio cuadro inspirado en la obra de Piet Mondrian. Entonces, primero hacemos ese diseño de líneas. Claro, la idea es que vayamos probando y jugando con las líneas rectas, verticales y horizontales, para ir formando cuadrados y rectángulos de diferentes tamaños, como hacía Mondrian, ¿sí? Muy bien. Entonces, la idea podemos... Siempre que tiene que ser cuadrado y recta. Claro. Y aparte está bueno esto, porque al usar las tiritas de papel, podemos planificar. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero hacerlo así. Bueno, no me gusta, entonces lo puedo cambiar antes de pegarlo. Ah. Ah, yo ya lo estoy pegando, pero es verdad. Yo hice un diseño de tres y ya decidí pegarlo. Ahí está. Ahí va. Vení, hay diferentes tipos de líneas. A ver, yo... Decido esta. Entonces, la idea después es pintar con témperas o con... Si se animan con témperas, con témperas, pero si tienen marcadores, marcadores o lápices. Muy bien. Hoy estoy haciendo un chastre. ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, y ahí en casa, como seguramente todavía no tienen las tiritas negras, estas pueden hacerlo después, las tiritas negras pueden ir haciendo con un fibrón negro, ¿no? Claro. Con la regla, van diseñando. Ah, se arma, ¿eh? Vamos a ir planificando lo que vamos a hacer. Me gusta cómo está quedando. Esta planificación. Y acá. Ah, perfecto. Ahí va. Ya voy, ¿eh? Así. A ver, sé dónde lo voy a poner. Ah, le pones directamente en las puntas. Y para hacer más rápido, porque compartimos pegamento. Ahí va. Y lo importante es que queden como las... A ver, no sé si se ve acá, pero que se cierren las formas, que no queden abiertas, ¿sí? Sí, voy a tener que cerrar algunas. Sí, 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 sí. Qué bueno. Bueno, ¿y ahora puedo pintar? Sí. Cuando creas que ya estás, te voy a hacer una ayudita, que se me ocurre. Quizás a veces es mejor hacer más chiquititos, así es más fácil pintar. Los cuadrados rectángulos. Para que no tengas tanto que pintar. Claro, es una ayudita. Bueno, vamos a chicar esto. Ahí va. Más o menos así. Y después les voy a mostrar otra actividad que podemos empezar a hacer también utilizando esto de hojas de colores, inspirándonos en Mondrian. Ay, mirá esta, qué buena. Y si pueden ver, él, en general, ubicada los colores de cierta manera que no se toquen. ¿Sí? Ven que al lado del amarillo quizás esté en diagonal el otro amarillo, pero no al lado. Nunca hay al lado el mismo color. Salvo el blanco, el blanco sí. Perfecto, ahí cerré. ¡Opa, opa! ¡Qué lindo! Encanta. Y la idea es esto, que cuando pintemos, ahora no, porque quizás estamos un poco más apuraditos, pero en casa que se coloree bien, 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 bien todo el espacio y que quede plano como hacía Mondrian. Yo no estoy haciendo eso. No estás haciendo lo que alcanzaremos. Yo sigo con el diseño. Como siempre. No me está haciendo caso. Me lo voy a llevar a casa, me parece, para terminar de pintar. Da. Y ya estoy terminando mi obra maestra. Uy, ya terminó. Sí, soy muy veloz. Qué gran artista. Acá las líneas como que se me pasaron. Entonces puedo usar un truquito que es aprovecho, ¿sí? Y como tengo el borde de la línea, recorto para que quede en el tamaño de la hoja. ¡Uy! Me imagino, imagínate si tuviésemos con témpera. Yo haría así, tiraría el pomo arriba del dibujo, haría un enchastre tremendo. Pero con prolijidad, porque tiene que quedar dentro del cuadrado. Claro, pero yo tendría las líneas que son así el límite. Una desprolijidad ordenada. Y tiraría mucha témpera. Tendríamos que traer una remera vieja, ¿no? Un pintorcito. Yo traigo mi pintorcito. Me encanta. Ah, y hay que dejar algunos blancos. Claro, si quieren también. Quizás, no, hoy quieren completar todo y rellenan todo pintando. Y está bien así. A ver, voy a pintar con este. Hay más amarillo por acá. Ahí está. Recuerden que todas las actividades que hacemos acá, las pueden volver a ver en www.seguimoseducando.gov.ar. Y lo pueden hacer sin datos, gratuito por el celular. Y de paso pueden volver a ver la clase y la parte que les da gracia la pueden volver a ver. ¿Me prestas la boligoma? Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Pegamento. ¿Qué aprendimos hoy de Mondrian y de los colores y de las líneas? Ah, aprendimos los colores primarios. Los colores primarios, ¿sí? Que son colores que vamos a trabajar un montón de acá en adelante porque son muy importantes los colores primarios, ¿sí? Y algún día nos prometiste en chastre. Y les prometo que dentro de poco nos vamos a en chastre. Y aparte también aprendimos que si vamos cruzando líneas verticales y horizontales se pueden formar diferentes tipos de cuadrados y rectángulos, ¿sí? Sí. Como hacía Mondrian, ven acá tenemos, es como una especie de parrilla de colores. Miren, acá también usaba negro para los cuadrados y rectángulos. Y también nos dijiste que no ponía un mismo color al lado del otro. Claro, intentaba de que no se toquen los mismos colores. Bueno, ahí, por ejemplo, se tocó el rojo con el rojo. ¡Oh, miren mi obra de arte! ¡Oh! ¡Bravo! Mirá qué bueno. Se lo voy a regalar a Walter. ¡Ah! Se lo voy a dedicar para Walter. Para la torre de control. Los chicos se preguntan, ¿quién es Walter? Walter es el que me habla por acá. Por la cucaracha. Sí, que me va diciendo, bueno, ahora vamos con esto, ahora vamos con el otro. Entonces le pongo para Walter. Y ahora Walter lo va a encuadrar, le va a poner la entrada de su casa. Podemos ponerle un imán atrás y para la colección de imanes, ¿no? Eh, miren. Acá. ¿Eh, Walter? Estás llorando, Walter. No llores, Walter, que me moja en la oreja. Si siente agua en la oreja. Bueno, tranquilo. Acá el rojo. Gracias. Me encanta, con estas ideas uno se transforma en un artista. Un artista. De repente, uno es un artista que puede andar por ahí. Y no sé por qué hablo así, ¿no? Porque hay artistas argentinos también. Hay artistas que patinan la R. ¿Por qué no? No puede pasar, no pasa nada. Bueno, tengo una pregunta. Yo ahora vengo, ¿eh? Ahora vengo. ¿Te vas? Permiso, sí. ¿Se va? Bueno. Ya está, el artista se hizo famoso y se fue. Y se fue. No, seguro se fue a entregar. Yo te paso que estamos acá, te voy a hacer una pregunta. Sí, a ver, decime. Mientras estoy pintando. Porque últimamente queremos saber cómo te llevas con las operaciones del cajero automático. Por ejemplo, para retirar dinero del cajero automático, ¿cómo te llevas? Bien, bien, bien. Te llevas bien. Estoy arreglando, sí, sí. Acá perfecto. ¿Qué es esto? ¡Ay, apareció! ¿Qué es esto? No, señora, no. Esto es un dibujo. Esto es un dibujo. Es una obra de arte, por favor, de nuestro alumno en mi piano. Ahí está. Entiendo. Son todos cuadrados con colores. ¿No le parece hermoso? ¿Dónde está el árbol? No, no hay árbol en este dibujo, señora. Es abstracto, señora. ¿Qué es lo que está necesitando? Ah, es un semáforo. Ah, entendí. Un semáforo. No, en absoluto. Un semáforo de qué país igual. Me gusta, me gusta. A mí con el cajero me va bárbaro. No sé cómo te va vos. Ah, estábamos hablando justo de eso. Bastante bien. ¿Y por qué? Estoy tratando de ser más milenial. Ah, y debido a eso seguramente estuvo mirando los... Bueno, centenial. Estuvo mirando los videos con los instructivos, ¿no es cierto? Con esos videos estoy aprendiendo un montón. Sí. Así que yo les recomiendo a los chicos y a las chicas, llamen a los adultos que están ahí. Ahí está. Que presten atención. Sí. Es que este video es muy útil. Perfecto. Uy, me metí el dedo. No, 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 no. Es muy útil para hacer operaciones bancarias, ¿no? Para si tengo que retirar dinero, puedo mirar este instructivo a todos los grandes que están en casa. Y seguramente van a tener muchos tips para hacerlo de forma fácil y segura. Lo vemos. Nati, ayúdame con un dibujo que quiero hacer. Ay, ¿qué quiere hacer? Yo sigo pintando, ¿eh? Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo retirar efectivo sin ir al banco? Cuando salgas a hacer tus compras esenciales, podés aprovechar y retirar efectivo en el mismo lugar, principalmente en supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Podés hacerlo en cualquiera de los 17.500 puntos de extracción en todo el país. ¿Cómo se hace? Antes de salir, podés consultar en la página web de la empresa que emitió tu tarjeta de débito cuáles son los comercios adheridos. Si ya saliste y estás haciendo tus compras, fíjate si el local tiene el cartel Retiro de efectivo. Podés retirar hasta 8.000 pesos por transacción. Al momento de pagar con tu tarjeta de débito, avísale a quien te atiende que también necesitas retirar dinero en efectivo e indicale el monto que deseas extraer. El cajero te entregará el dinero que solicitaste y un recibo con las dos operaciones, el detalle de la compra y el comprobante de la extracción. Ojo, antes de irte de la caja, verifica que el efectivo coincida con el monto que figura en el comprobante. Recordá que esto es gratis. No tenés que pagar ningún costo adicional y no hay un monto mínimo de compra. Cuidémonos entre todos y todas.